En el inicial de pago de la quinta entrega del programa Familias en Acción Tránsito a Renta Ciudadana pues lógicamente empiezan a surgir una cantidad de preguntas que son válidas una cantidad de preguntas que ustedes realizan y que lógicamente pues tan pronto hacemos el video tan pronto miramos cómo es el comportamiento de los comentarios digamos lo que ustedes están plasmando y lo que están preguntando con respecto a la información también pues empiezan a surgir preguntas súper importantes bueno, de las tantas que siempre nos realizan ustedes y que nos están indagando que estamos ahí continuamente preguntando pues lógicamente tiene que ver con la liquidación de incentivos aunque ya nos entregan fecha de pago ya dijimos la fecha de pago oficial que nos entregó Prosperidad Social que es a partir del 27 de diciembre para bancarizados y a partir del 4 de enero para no bancarizados o sea para los que cobran por giro esta información es bien bien importante y tiene que ver lógicamente con nuestra plataforma SIFA Sistema de Información de Familias en Acción ya les he dicho ustedes la plataforma que manejamos nosotros los enlaces municipales donde está plasmada la información y ustedes preguntando bueno don Mario y a mí me habrán liquidado a mí me habrán pagado qué es lo que habrá pasado conmigo qué es lo que pasa bueno, con respecto a eso pues bien, estuve también indagando porque bueno nosotros los enlaces somos de los que decimos si nos entregan una fecha de pago oficial pues caramba lo mínimo que puede pasar o que debería pasar es que en la plataforma aparezcan liquidados los incentivos de miles de familias a nivel nacional por eso, por eso quiero mostrarles a ustedes acá un saludito ahí a Kelly Centeno Chucuri presente Sebastián un saludito a María Lizeth Visco a D-Light bueno y los que estamos ahí conectaditos un saludito muy especial a Irene Amado y todos los que estamos conectados pues bien me di a la tarea lógicamente de escudriñar y de investigar en nuestra plataforma y pues cogí una familia a nivel nacional cualquier familia para mirar a ver cómo tienen las liquidaciones vuelvo y repito si ya nos entregaron fecha oficial de pago la fecha del pago número 5 correspondiente al mes de diciembre recuerden que en esta fecha y en ese pago se paga el componente de educación y se paga el componente de salud normalmente eso sí también es importante tenerlo presente desde Mano de Año Ladies un saludito y a todos los que estamos conectados los que siempre nos saludan y estamos ahí pendientes de estos videos que hacemos con mucho cariño de verdad muchas gracias desde todos los rincones de nuestro país como por ejemplo Lady Ávila desde Florencia, Caquetá ¿listo? entonces vamos a mirar acá algo súper importante le voy a ir mostrando el pantallazo a medida que pues ingreso yo a la plataforma esta es nuestra plataforma de familias en acción plataforma CIFA CIFA 4 de familias en acción pero yo repito donde está plasmada toda la información de cada uno de ustedes y nuestra miniatura pues que lógicamente dice no han cargado las liquidaciones del pago número 5 lo primero que nosotros hacemos cuando ingresamos a esta plataforma CIFA es lógicamente mirar ese pantallazo y quiero que miren también acá dice miren Mario Cardona Rubio sábado 23 de diciembre del 2023 para que miren que la información pues la estoy entregando perdón en tiempo real ¿cierto? y de pronto no digan ay don Mario es que ese pantallazo es de por allá de otro día no mira ahí dice 23 de diciembre del 2023 Mario Cardona Rubio CIFA 4 cuando miramos este pantallazo nosotros nos transportamos aquí a esta parte donde dice liquidaciones y pagos esta es la pestaña que nos muestra las liquidaciones de todas las familias a nivel nacional ahí están plasmadas durante el 2023 todas las liquidaciones que han surgido las que ha hecho prosperidad social las que ha hecho lógicamente familias en acción tránsito a renta ciudadana y cuando le damos clic a esa pestaña liquidaciones y pagos de esta familia pues podemos apreciar lo siguiente aquí nos aparece el resumido de las liquidaciones que se han hecho si miramos acá dice liquidaciones y pagos mira aquí arribita liquidaciones y pagos y cuando le damos clic ahí pues nos muestra estos valores y nos muestra estas liquidaciones si nos damos cuenta acá dice ciclo 1 ciclo 2 ciclo 3 y ciclo 4 hasta el momento no se ha cargado ya ustedes se dieron cuenta por eso quise mostrar acá que acá arribita dice mire Mario Cardona Arrullo sábado 23 de diciembre del 2023 aunque estamos viendo en tiempo real y que ya nos dieron fecha de pago aquí no aparece todavía el ciclo número 5 liquidado para las personas que y por qué digamos que hago este video porque me gusta aclarar porque yo sé que las familias van a empezar a llegar a las oficinas de familias en acción a preguntar si me llegó si no me llegó si me liquidaron no me liquidaron pues bien contarles que hasta el momento y yo les voy a ir contando todos los días como va digamos surgiendo esto como se va comportando con respecto a las liquidaciones en la plataforma porque hoy me repito no están todavía no aparecen liquidaciones y pagos el ciclo número 5 liquidado para esta entrega de familias en acción tránsito a renta ciudadana entonces miramos ahí ciclo 1, 2, 3, 4 el 5 no aparece todavía liquidado pues para que estemos ahí pendientes yo les voy a ir enterando pero si es bueno porque pues estuvimos hace un rato mirando con el grupo de enlaces a nivel nacional bueno enlaces que tenemos departamental y pues ya están algunos enlaces diciendo que ya hay familias que están yendo a las oficinas a preguntar que si les llegó o que no les llegó plata entonces repetir eso o sea esto lo hago para que entendamos y comprendamos que no tenemos todavía la pestaña de liquidaciones con la liquidación del pago número 5 de esta entrega que vuelvo y repito que aunque ya nos dieron fecha de pago todavía no han liquidado en la plataforma para que tengamos ahí entendimiento con eso y para que lógicamente pues estemos muy pendientes de toda la información yo estaré pendiente de la información aquí en la oficina de todo modo voy a estar ahí mirando en el teléfono o indagando y en la medida que vaya mirando cosas pues les estaré a ustedes entregando y les contaré cómo sigue comportándose todo esto qué incidencias tenemos nuevas para esta fecha de pago qué lineamiento nos dan porque recuerden que tenemos que esperar si es un digamos pagos programados escalonados de qué manera se va a pagar cómo se va a pagar no han dado todavía lineamiento sobre eso no nos han dado cronograma todavía de pagos entonces sí por favor muy pendientes me alegro mucho saludarlos gracias por las bendiciones por los saludos por la compañía sobre todo de verdad que es motivo de alegría poderles entregar esta información a cada uno de ustedes les envío un fuerte abrazo miles de bendiciones y no olviden regalarnos like suscribirse y estar pendientes chao chao un resto de día muy feliz y gracias por acompañarme déjame la medida ¡Gracias por ver!